¡Hey! ¿Qué tal mis hermosuras tropicales? Yo soy Jira C. para los que aún no me conocen y les doy la bienvenida a este video que es un story time, como pueden ver en el título, en donde les voy a compartir mi experiencia de cuando cambié de ciudad pues me vine de una ciudad a otra sin trabajo, sin nada que hacer por mi vida. La verdad es que la experiencia de cada persona es totalmente diferente, no a todos les pasa igual. Algunos pueden que consigan un trabajo así súper rápido, otros puede que se demoren años, en fin. Yo simplemente voy a compartirles mi experiencia porque uno cuando está pasando por situaciones específicas de la vida siempre le gusta como que escuchar a otras personas, ver cómo resolvieron sus problemas, ver cómo fue la experiencia de esta persona y así uno se logra tranquilizar un poquito. Entonces simplemente vamos a empezar con este chisme bueno que les voy a echar porque yo sé que se mueren por escuchar. Bueno resulta que allá en los años 2015 yo me cambié de ciudad con mi novio porque pues en esta ciudad donde estoy actualmente hay muchas más oportunidades de trabajo, son mejores pagas. La cosa es que mi novio sí se vino como que con una oferta laboral ya segura, con un contrato firmado y yo me vine unos meses después de que él ya estaba como que estable acá en la ciudad de Medellín. Yo me vine sin ninguna oferta laboral, obviamente yo había estado como que enviando hojitas de vida desde la otra ciudad donde estaba antes que es Barranquilla, pero pues no me había salido nada estando en otras ciudades un poco difícil. Entonces yo renuncié a mi trabajo que tenía allá y me vine así a la topa tolondra, es decir, a la loca. Muchos pensarán que sí, que es una locura, que yo nunca haría eso, pero yo era una persona muy optimista, muy positiva y yo dije no mira, yo voy a llegar allá y eso me va a salir trabajo de una, no me voy a demorar mucho y bueno y así fue. Pasó el primer mes, envío hojas de vida, nada. Pasó el segundo mes, sigo enviando hojas de vida, nada. Al tercer mes por lo menos ya me empezaban como que a llamar para ir a entrevistas, fui a muchísimas entrevistas sin decirles mentiras como a ocho. Bueno, habían unas ofertas laborales que uno iba y uno veía la empresa, veía el ambiente y uno decía como que wow, sí me gustaría trabajar aquí, es muy chévere. Pero habían otras que uno iba como que ojalá no quede, por favor. Y ustedes dirán como que o sea, estás sin trabajo, deberías querer trabajar así sea en cualquier vaina que se te atraviese. Obviamente si me salía ese trabajo que no me había gustado, pues lo iba a coger porque no tenía más nada en ese momento. Pero bueno, entre esas tantas entrevistas, fui a muchísimos lugares, conocí mucho Medellín yendo de un lugar a otro. Era difícil, era difícil. Ya iban como unos seis meses en que enviaba hojas de vida, buscaba, buscaba. Había muchas personas que me preguntaban, pues mi familia, mis amigos, como que hay el trabajo, nada. Y uno a veces, no sé si a ustedes les pasa, siente como cierta presión que cuando le preguntan a uno, como si ellos pensaran que a uno le gustara estar sin trabajo y ser una persona mantenida. O por lo menos así eso me pasaba. Yo sentía como que me preguntaban así como que hay tú que no piensas trabajar. Y yo como que, o sea, si dependiera de mí ya estaría trabajando hace rato, pero lastimosamente no me había salido nada. En ese tiempo, gracias a una prima que me ayudó y entonces le hacía trabajos a ella como freelance de procesos de selección. Pues siempre he trabajado como en el área organizacional, de selección de personal, recursos humanos, etc. Pero eso pues no era que me lloviera mucho dinero. Era un poquito de que me ayudaba. Obviamente mi querido Prince y Rasta me ayudaba pues en la parte económica. Pero no es fácil, ¿saben por qué? Si tú quieres así sea que necesites comprarte un bendito desodorante que lo necesita todo mortal, era como que depender de él y pedirle dinero para todo. Entonces no era como que muy agradable. Les sigo contando entonces en esos meses, no es que yo era la mujer más feliz del mundo. Habían días en los que estaba súper tranquila, pero habían otros días en los que como que llegaba esa depresión en que uno se ponía a llorar, como que, ¿por qué no estoy quedando en ninguna entrevista, en ningún proceso? ¿Será que soy muy mala? Uno empieza a dudar hasta pues de sus capacidades. Porque, o sea, si es bastante difícil te preguntas exactamente esas cosas. ¿Qué por qué no has quedado? ¿Qué si no eres lo suficientemente buena para el cargo? ¿Si es tu experiencia? ¿Qué estás haciendo mal? Te empiezas como que a evaluar todas las cosas para ver qué es lo que estás haciendo mal y poder mejorarlo. En ese tiempo pues yo también aproveché para estudiar inglés, me inscribí en una cadena de inglés porque sentía que era muy importante y yo estaba como enfocada o estaba apuntando hacia un mercado laboral en el que quería incursionar porque sabía que era muy bueno, la cultura laboral era muy buena, era muy relajada, muy flexible, el pago era mucho mejor, uno de los mercados mejores pagos acá en Colombia. Y para ese mercado necesitaba saber inglés. Entonces yo lo que sabía era muy básico y empecé pues a estudiar inglés también en ese tiempo. También hacía diplomados por internet, o sea, si ustedes están en esa situación o lo estuvieron saben que uno debe como que aprovechar al máximo también ese tiempo libre y poder prepararse mejor ya que cuando uno trabaja como que el tiempo es súper limitado y uno no puede hacer todo lo que uno quisiera. Después de un tiempito me salió una de esas entrevistas que fui, esa era una bolsa de empleo de esos outsourcing que contratan personal para otras empresas. Me llamaron como para apoyar el área de recursos humanos porque tenían como que mucho volumen de trabajo y me dijeron que solo iba a ser una semana. Entonces yo fui, la verdad es que me dijeron como que hay posibilidades de que te quedes, vamos a ver si más adelante. Pero les confieso que yo estaba rogando que no quedara primero porque era una empresa como me parecía muy desorganizada para ser tan grande. Bueno, pues acá la oficina era súper pequeña, solo habían como cuatro personas, pero en sí la empresa es muy grande. Pero acá me parecía que esa oficina era súper desordenada, como no se preocupaban por el bienestar del empleado, había mucho trabajo solo para una persona, la paga tampoco era tan buena, no es que no era tan buena, era muy mala. Me quedaba súper lejos. Tenía que coger dos líneas de metro y después un bus para llegar allá. Entonces también eran cosas como que, bueno, igual yo lo hacía porque como ustedes saben no tenía más nada que hacer. Igual iba, pero sí como que no estaba muy motivada a quedarme ahí. Se extendió el trabajo por dos semanitas y listo. Así fue como terminó, solo fueron dos semanas las que trabajé con ellos. Entre mi depresión y todo esto, un día se hizo la luz. Resulta que mi querido Princey Rasta trabaja en ese mercado al que yo le estaba apuntando y un amigo de él o un compañero que trabaja pues como psicólogo de selección me refirió a una empresa que estaba buscando psicólogos de selección porque lo habían buscado a él, pero como él estaba trabajando no estaba interesado y me refirió a mí. Yo me preparé full para esa entrevista porque para este mercado hay que saber como ciertas cositas muy específicas de tecnologías, pero yo como no había tenido experiencia en ese mercado en específico yo me preparé, estudié mucho por si me preguntaban esas cosas que no sabía o con las que no había tenido experiencia, pero era solo por un mes. La cosa es que bueno, se extendió un poco, se extendió a dos meses. Después de ahí como no se abrió la plaza para contratarme directamente o ya permanentemente, en mi jefa directa en esa empresa me recomendó a otra y en esa duré seis meses, en esa nueva, pero vi por ahí una oferta que me llamaba mucho más la atención, que ahí sí pedían inglés, el pago era mucho mejor. Y bueno, era una de esas empresas que yo estaba buscando, tenía todos los atributos que yo buscaba y apunté a esa empresa y chachán, estoy ya trabajando ahí hace más de un año, muy feliz, muy contenta y les conté pues toda esta transición porque quiero, o bueno, no sé si es que yo soy muy creyente de que las cosas buenas se hacen esperar y precisamente aunque me demoré casi un año buscando trabajo, al final estoy donde quería estar en este momento o donde quiero estar pues en estos momentos de mi vida. Así que valió la pena pues ese tiempo libre que tuve, el tiempo que pude estudiar, también en ese tiempo libre fue que empecé a grabar videos para mi canal, creé este canal. Entonces creo que todo pues valió la pena, obviamente no fue fácil, como les dije había momentos en que uno se súper deprimía, pero bueno. La perseverancia es lo más importante. Algo también muy importante que yo considero es que también depende mucho de cada persona. Yo por lo menos en ese sentido soy una persona full, full relajada, descomplicada, me adapto muy fácil a los cambios, entonces creo que eso de pronto me favoreció un poquito y pues no es esperar, obviamente hay días en que uno se desespera mucho, pero si tú tienes muy bien definido lo que quieres, te planeas ciertos pasos o qué tienes que hacer para poder conseguir eso que quieres, eso va a llegártelo súper aseguro. Tener esos contactos, en este caso el amigo de mi novio que me refirió a esa empresa, fue muy importante pues porque si no fuera por él, ellos no hubieran dado conmigo ni yo hubiera dado con esa empresa. Entonces es muy importante también que hagan contactos, que hagan muchos amigos, conocidos, etc. Y si ellos saben que ustedes están buscando trabajo, pues los pueden referir, pueden estar pendientes, decirle mira en esta empresa están buscando o decirle a la empresa mira yo tengo una amiga muy buena que tiene experiencia en esto o que te puede servir para el cargo. Entonces los contactos son muy importantes, también usar las redes sociales, todas esas cosas, todas las herramientas que estén a tu alcance y que te sirvan, aprovechalas. Bueno amigos esa fue prácticamente mi experiencia. Yo llegué a Medellín en septiembre del 2015 y mi primer trabajo formal fue a finales de septiembre del 2016. Muchas personas también dicen que influyó mucho de pronto, que aquí en Medellín son bastante regionalistas, que prefieren a un paisa antes que a alguien de otra parte, no sé. Pero la verdad es que yo me adapté muy bien, me llevo muy bien con los paisas, la cultura paisa también. Uno finalmente se adapta. Ya saben que me encanta full leer sus comentarios, siempre estoy ahí pendiente y me gustaría también que me compartieran sus experiencias. Eso fue todo por este story time. Y pues nada, nos vemos en una próxima edición de Gira C. No olvides por favor suscribirte si aún no te has suscrito a mi canal. Saben que eso es de mucha ayuda para que hagas parte de esta hermosa familia. Bueno, ahora sí los dejo, les mando muchos besitos como siempre y nos vemos en un próximo vídeo. Bye. 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 Bye.